Los ministros de Salud del Mercosur acordaron comprar en bloque los medicamentos utilizados para los tratamientos de personas enfermas de cáncer. Estamos contentos por la posición de Brasil al Comité. La presencia de Brasil es clave en el Comité, dado que se trata de un mercado mucho más grande que el resto de los estados del Mercosur. Hace número y podemos conseguir mejores negociaciones. Además de que históricamente el vecino país coordinó este grupo de compras conjuntas, G. y la doctora María Antonieta Gamarra, Dire General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud. Esto va a posibilitar abaratar los costos de los remedios oncológicos. ¡Gracias!